Sixto Javier Hernández Uvieta, presidente de la Cámara Nacional de Autotransportes de Pasajes y Turismos, la Canapat, reveló que en las últimas semanas se ha visto una activación en el transporte de destino de largo recorrido. Señaló que en el arranque de la primera semana se tuvo un incremento del 12%, lo cual es histórico, comparado con el pasado 2020, con los principales destinos al centro de la República. La temporada de la primera semana, la verdad es que fue bueno. Aproximadamente tuvimos crecimientos del 12%, que son históricos contra el año anterior, porque recordemos que les interesamos empezando con el tema de la pandemia, y en esta condición vimos un buen flujo de gente que se movilizó, principalmente hacia el centro de la ciudad. Fueron como que las zonas que más estuvieron moviéndose, lo que viene siendo Puebla, Ciudad de México, y más hacia el norte, como el caso de Tampico, Reynosa y Veracruz. Reveló que la movilización hacia la península fue menor, ya que en su mayoría se trataban de obreros que buscaban trabajo y que ahora, con la refinería, lo han encontrado en el territorio tabasqueño. Hacia la península fue mucho menos, no en las costumbres que teníamos naturalmente, y esto también observamos dentro de la movilidad, que lo que antes se movilizaba de gente o de paisanos que se iban a trabajar en las zonas obreras, hoteleras, pues esto ya no se dio, porque finalmente lo tenemos aquí de manera local, ¿no? Con el tema de la refinería y otras obras que se están haciendo a nivel local, eso es lo que estamos viendo, y que la gente también desde nuestra zona se movilizó mucho hacia la parte que tiene que ver con la industria, que eso pues es más hacia el norte, ¿no? Entonces, eso es lo que observamos en el primer arranque. Informó que el fin de semana pasado se incrementó la movilización municipal en un 16%, mientras que hacia afuera del estado no fue tan grande esta movilización. Ya para la siguiente semana, o sea, esta que está prácticamente transcurriendo, el fin de semana sí vimos un fuerte movimiento también, de aproximadamente 16% de la gente que a nivel municipal se estuvo movilizando, ¿no? Entre las comunidades, entre los municipios seguimos bastante movimiento, sin embargo, ya no vimos esa misma afluencia hacia afuera del estado, ¿no? Ya lo que creemos es que de manera paulatina la gente se está movilizando durante toda esta semana, ¿no? Ya no va, ya tenemos esa explosión que se dio a inicios de la temporada, y bueno, lo que consideramos es que eso va a ir así durante el resto de la temporada, ¿no? Entonces, pero en términos generales mucho mejor que el año anterior, por supuesto, e inclusive con métricas muy similares o inclusive por días arriba del mes de diciembre. Con imágenes de Juan Carlos García, Alberto Pérez Obando, Noti 13.